Hola chicos, para hoy en nuestra clase de ciencias naturales hablaremos sobre el sonido. El sonido es un tipo de energía que emiten los cuerpos cuando vibran. Los cuerpos vibran por diferentes motivos, cuando se golpean, cuando se agitan, cuando se soplan o se frotan. Las vibraciones de los cuerpos hacen que las partículas de aire que los rodean se pongan en movimiento y choquen contra las partículas que hay a su lado. Para que un sonido exista, se necesita una fuente de sonido, un medio elástico y un receptor. Una fuente de sonido, es decir, el cuerpo que vibra. Un medio elástico para que las partículas del medio vibren y se pueda propagar el sonido. Un receptor capaz de captar las vibraciones e interpretarlas. Imagina lo que sucede cuando lanzas una piedra al agua de un lago. Cuando la piedra cae, se forman ondas con forma de anillos que se expanden indefinidamente. Lo mismo sucede con el sonido. El movimiento de las vibraciones, conocido como ondas sonoras, es el que genera el sonido. Nuestros oídos reciben, perciben estas vibraciones y las envían al cerebro, el cual se encarga de traducirlas en un sonido. Propagación del sonido. Cuando el sonido choca contra un obstáculo, puede esquivarlo o rebotar. Si el obstáculo es pequeño, el sonido lo esquiva o lo atraviesa. Cuando el obstáculo es grande y no lo puede atravesar, el sonido se devuelve hacia un lugar de donde proviene. Este fenómeno se denomina reflexión del sonido. Si te sitúas frente a una cueva y gritas con fuerza, a los pocos segundos escucharás tu grito repetido varias veces. Este fenómeno se llama eco. El eco se puede producir por la reflexión del sonido que choca contra las paredes de la cueva y se refleja y vuelve hacia de donde surgió. Cualidades del sonido. Hay muchos sonidos diferentes en la naturaleza. Por ejemplo, habrás oído un instrumento musical. Puede producir muchos sonidos diferentes. Estos pueden ser fuertes o casi imposibles de escuchar. Igualmente, la voz de cada uno de los seres humanos es diferente. Es por ello, por lo que puedes reconocerlas al escucharlos, aun cuando no puedas ver a la persona. Las características que hacen que los sonidos sean diferentes unos de otros son la intensidad, el tono y el timbre. La intensidad es la cualidad del sonido que hace referencia al volumen de los sonidos y nos permite diferenciar entre los sonidos fuertes y los sonidos débiles. En general, los sonidos de mayor intensidad son más fuertes y los sonidos de menor intensidad son más suaves. El tono es la característica que permite distinguir los sonidos agudos de los sonidos graves. Por ejemplo, los sonidos agudos, como los producidos por las cuerdas de una guitarra, se caracterizan porque las vibraciones son más rápidas. Por el contrario, los sonidos graves o bajos, como los producidos por las cuerdas más gruesas de una guitarra, ocurren cuando las vibraciones son más lentas. El timbre es la característica que nos permite diferenciar los sonidos que emiten dos fuentes diferentes, a pesar de que estos tengan la misma intensidad y el mismo tono. Por ejemplo, el timbre nos permite diferenciar los sonidos que hace una flauta y un piano, a pesar de que estos tengan el mismo tono y la misma intensidad. El ruido y la contaminación. Las vibraciones bruscas y regulares que comúnmente se conocen como ruido, en algunas oportunidades hay sonidos desagradables o intensidades muy altas en sitios y horas inadecuadas. Cuando hablamos de contaminación en el aire, de gases tóxicos y la contaminación visual, la contaminación es todo aquello que de alguna forma acaba con el equilibrio y la armonía. Las consecuencias por contaminación por ruido producen alteraciones en el sistema nervioso. Este tipo de contaminación recibe el nombre de contaminación acústica. Muchas gracias, eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.